Bueno, aquí andamos en el Potosí Bistro, que nos van a hacer el paro de tomarnos un video. Muchas gracias. Estoy con Manuel, que fue el que ahora sí que me propuso venir a tocar aquí a este lugar, el Potosí Bistro, que aparte de que tiene varias propuestas interesantes, también ofrece un escenario para artistas emergentes, lo cual les agradece muchísimo, ¿verdad? Yo soy el agradecido de tener los talentos locales y gente que viene con tanta fuerza, siempre suena muy bien a gusto. Y bueno, aquí los esperamos en varios eventos, no solo voy a estar yo tocando, sino que voy a ver muchísima gente que va a estar aquí, viniendo a compartir su propuesta, vengan a probar el PAE de Fiscal, el Carlos de Chocnospe, y varias otras cosas interesantes aquí en el Potosí Bistro. Claro que sí, por aquí los esperamos con mucho gusto y no se pierdan de seguir adelante. Chido, yo soy Fren Dario Nelegal, muchas gracias por ser un chido amigo.